Hola youtuberos, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer una soldadura de punto para baterías de litio o cualquier otro tipo de baterías con arduino temporizada con función doble pulso y que además tenga un pedal para realizar la soldadura. Así que vamos a ver cómo se hace. Yo en mi caso voy a utilizar un transformador de microondas para hacer esta soldadora pero también hay otros tipos que utilizan condensadores y funcionan por descarga y hasta incluso he visto gente que utilizaba una batería de un coche y un solenoide para hacer la soldadora pero esta última no tiene mucha precisión. Entonces yo como veis ahí ya tengo el transformador de microondas modificado y es que en un principio este transformador lo iba a utilizar como fuente de alimentación para cuando realizase el proyecto del soplete de oxidrógeno. Este proyecto todavía lo tengo en espera y espero traeroslo pronto al canal. Tenéis que tener mucho cuidado con estos transformadores ya que funcionan a una tensión de 2000 voltios y a la hora de sacarlo del microondas os podría pegar una descarga que podría ser incluso hasta fatal. Así que tener muchísimo cuidado y aseguraos de descargar el condensador que tiene al lado. Tengo un microondas por ahí así que ya os enseñaré también a cómo quitarle correctamente el transformador y de una manera segura. La modificación básicamente que hay que hacerle a este transformador es reemplazar el secundario por un cable de una sección bastante gruesa. Yo en mi caso he utilizado una sección de 50 milímetros pero podéis utilizar una de 25 o incluso hasta una de 10. No recomendaría utilizar menos o si utilizáis menos poner dos bobinas en paralelo. Lo que nos importa aquí es conseguir una tensión en el secundario de entre un voltio, dos voltios, hasta incluso tres voltios o cuatro voltios. Para que así la potencia en teoría se conserva, el voltaje se reduce y como la potencia tiene que ser constante la intensidad aumenta. Y por si no lo sabéis mediante la ley de Joule a mayor sea la intensidad que fluye por un conductor mayores serán las pérdidas. Entonces nosotros vamos a aprovechar este efecto para calentar tanto una pieza que se fundirá y se soldará. A continuación aquí ahora estoy cortando estas tablas viejas que reutilicé de unas viejas estanterías para fabricar la caja que me contendrá el transformador y toda la circuitería que necesitaremos para realizar esta soldadora de punto. Para cortar estas tablas los que me vengáis siguiendo en el canal ya conoceréis esta máquina, ya me he hartado bastante de hablar en ella en los vídeos anteriores, pero para los que no esta es una máquina trifásica y en mi casa solo tengo monofásica, así que le hemos hecho una transformación de monofásica a trifásica y la hemos dejado prácticamente mejor que de fábrica. Así que si os interesa ver vídeos de cómo transformar de una manera profesional una máquina de monofásica a trifásica con arranques suaves, programaciones y demás, tenéis el link a la lista de reproducción de todos los vídeos de esta máquina y de las futuras máquinas que tendremos en las tarjetas ahí arriba en la esquina superior derecha del vídeo. La construcción de esta caja la hice bastante a ojo, simplemente puse el transformador sobre la madera, miré más o menos a ver cuánto era la longitud de los cables que tenía, cuánto ocuparía la base del transformador y miré de dejarle espacio suficiente también para que el SSR y su disipador, además del circuito con el arduino, tuviera el espacio suficiente. Y sí, he dicho SSR, ¿y eso qué significa? Pues relé de estado sólido. Para el control de este transformador voy a utilizar un relé de estado sólido que se basa en un TRIAC y es que también he visto que mucha gente, estas soldadoras de punto, la realiza con relés de los típicos electromagnéticos. Y bueno, pues estos circuitos de timer que utilizan relés de los normales están bien si queremos realizar soldaduras, pues por ejemplo, en el que tenemos que mantener el transformador activado por segundos. Pero para estas soldadoras en las que el tiempo es muy muy importante, ya que estaremos trabajando en milisegundos, y si mantenemos por ejemplo el transformador 10 milisegundos más tiempo activado, podría incluso hacernos un agujero en la pila, y esta pila podría llegarnos a estallar en la cara, ya que las baterías de litio pueden arder. Entonces yo quise ir a lo seguro, buscar un circuito que tuviera un control, por lo menos que me hiciese bien el tiempo en milisegundos, y para ello era indispensable el uso de un SSR. Hay mucha gente que lo hace con solenoides, con relés, se compran circuitos de timing que llevan relés normales, y estos pueden funcionar bien o funcionar mal. Se podría quedar clavado el relé, darnos millón de fallos. Así que yo prefiero un SSR. Una vez que ya tengo cortadas todas las tablas, vamos a ir ya con la construcción de la caja, y lo único que he dejado sin hacer en madera es el frontal de esta caja, ya que lo estaré realizando con la impresora 3D, porque me será mucho más fácil. Para unir estas tablas simplemente estoy utilizando una broca para crear el avellanado para los tornillos, y le estoy poniendo tornillos de 30 milímetros. Otra cosa que también podría preocuparnos con este transformador es la ventilación. Yo en mi caso, como este transformador va a trabajar por cortos periodos de tiempo, no creo que la ventilación sea un problema. De todos modos, también le estoy haciendo unos agujeros a la caja para que ventile, y si en el futuro lo veo un problema, le pondré un ventilador, por ejemplo, de 120 milímetros en la parte trasera de la caja. Pero si vais a estar haciendo funcionar el transformador por varios segundos y repetís estas soldaduras, entonces sí que os recomendaría que le añadieseis unos agujeros para que ventilase bien el transformador, y vería bastante indispensable el ponerle un ventilador. Podéis hasta incluso reutilizar el ventilador que venía con el microondas, aunque éste emite bastante ruido. Y para finalizar con la construcción de la caja, la vamos a pintar de color negro, porque sí, porque bueno, pues tampoco quería que destacase ahí muchísimo, y porque negro es el color más abundante que tengo. También podía haberla pintado de blanco, o bueno, pues otro color que tuviera por ahí. Para el frontal, ya os he dicho que lo he fabricado con la impresora 3D, y es un frontal de 20x20 centímetros. Y bueno, aquí como veis también, la impresora todavía no la tenía con todas las modificaciones que le hicimos en un vídeo que subí anteriormente. Seguramente con las modificaciones que tengo ahora me hubiera sido mucho más sencillo, y sobre todo también el no tener que retirar la cinta de carrocero. Pero bueno, poco a poco y con tiempo se van consiguiendo las cosas. Como por ejemplo, esta soldadora de punto, que la estoy construyendo porque tengo que fabricar una batería para una bicicleta eléctrica, que estaremos viendo su construcción en el canal de bicicletas. Tenéis el link a todos mis canales en la descripción. Entonces ahora vamos a pasar ya a la parte del circuito electrónico, que controlará este transformador, y ahí ahora en la pantalla os he dejado el esquema de todas las conexiones. Como material he utilizado un Arduino Pro Mini, aunque también podéis utilizar un Arduino Nano, un Arduino Uno, o incluso hasta un Arduino Mega. Pero bueno, yo en mi caso he tirado a lo más barato, que es un Arduino Pro Mini. Después también necesitaremos una LCD de 16x2, un encoder rotativo, un pulsador, un SSR y su disipador, aunque bueno, el disipador tampoco sería muy, muy necesario, ya que el SSR que he utilizado yo es de 25 amperios, y como funciona por cortos periodos de tiempo, pues tampoco se llega a calentar demasiado. Y también os recomiendo muchísimo que en vez de utilizar el pulsador para realizar las soldaduras, os compréis un botón de pedal. También utilizaré una vieja fuente de alimentación de un teléfono móvil, un cargador de estos que dan 5 voltios, para la alimentación de la Arduino. Y después también necesitaremos un cable de alimentación, un fusible de unos 10 amperios y un interruptor de encendido y apagado de la soldadora. Tampoco os preocupéis mucho porque en la descripción os voy a estar dejando links a todos los materiales que voy a utilizar para esta soldadora. Así que bueno, una cosa que sí que os tengo que decir es que este circuito no lo he diseñado yo. He tenido que hacer ingeniería inversa de un vídeo que vi en YouTube y a partir de varias fotos conseguí sacar el circuito y el código. Este año espero aprender bastante más acerca de Arduino para poder diseñar yo e implementar mis propios circuitos. De momento también estaré aprendiendo más acerca de PIX y los STM32. Entonces ahí habéis visto cómo fabricaba el circuito electrónico y me he decantado por utilizar una breadboard para la fabricación de este circuito. Podía haber optado por fabricarme mi propio circuito impreso, como ya os he enseñado en el pasado, el método de rotulador o el método de planchado. Os dejaré ahí arriba en las tarjetas esos vídeos para que si queréis fabricar vuestros circuitos les echéis un ojo o mandarlo fabricar alguna de estas empresas que se encargan ahora de fabricar circuitos electrónicos. Pero como no tenía mucho tiempo para esperar a que me llegasen y quería probar el circuito ya, de momento con una breadboard me vale de sobra. Así que ahora con la fuente de alimentación he alimentado este circuito y lo he conectado al SSR y cada vez que junto los dos cables de soldadura el SSR se enciende y su led rojo luce, que eso me indica que se está activando correctamente. Aquí ahora estoy también desmontando el viejo cargador de móvil y esta es una fuente de alimentación de 5 voltios y 500 miliamperios, ya que antes alimenté el circuito con la fuente de alimentación variable y fija, que también si no habéis visto ese vídeo os lo dejaré ahí arriba en las tarjetas para que le podáis echar un vistazo. Es un vídeo antiguo, tampoco juzguéis mucho, espero en el futuro rehacer ese vídeo y hacerlo con mucha mejor calidad. En teoría el cargador de móvil tampoco me ha dado ningún problema de sobrecalentamiento con ese amperaje, así que perfecto. Tampoco es que consuma demasiado el Arduino y el SSR. A continuación ahora lo que voy a hacer va a ser montar todos los componentes sobre la pieza que hemos imprimido con la impresora 3D. Vamos a colocar el botón de soldadura, los conectores de banana, aunque también podéis utilizar un cable de jack de audio o un conector de estos de alimentación para la conexión del pulsador de pedal. Después también colocaremos el fusible y el interruptor que encenderá nuestra soldadora y a la hora de cablear este interruptor tenéis que tener en cuenta también si tiene lamparita o si no tiene lamparita de las que te indican cuando la máquina está encendida o está apagada. En mi caso sí que tiene esta lámpara, así que tenéis que tener cuidado a la hora de cablearlo. También coloqué el encoder rotativo y la pantalla LCD además del circuito. Otra cosa que también imprimí con la impresora 3D fue la articulación y el brazo donde irán montados los cables que saldrán del transformador de microondas y que me servirán también para soporte de las puntas de la soldadora de punto. Y ahora ya pasamos a asegurar este soporte en la pieza que hemos imprimido de frontal de la soldadora de punto. Como veis ahí también le he puesto silicona termofusible bien bien a todo el circuito para que se mantenga seguro y que cuando pulsemos el encoder rotativo el circuito no se mueva. Para sujetar la articulación simplemente utilicé dos tirafondos a través de dos agujeros que hice por la parte trasera de la pieza. Y aquí como veis ya tengo todo casi casi prácticamente cableado. Ya tengo el SSR más o menos con sus conectores Faston para llevar al transformador, ya tengo conectado el interruptor de alimentación y el fusible, ya tengo también la fuente de alimentación del cargador de móvil conectada al circuito del Arduino y también tengo el pulsador y los conectores de banana. Aquí ahora ya podemos pasar a meter el transformador de microondas dentro de nuestra caja y yo en mi caso lo he sujetado con cuatro tirafondos de 20 y además también aseguraos de conectar en uno de ellos el cable de la toma tierra para que así el núcleo del transformador esté protegido contra posibles fallos. Y entonces ya podemos comprobar el correcto funcionamiento del transformador sin tenerlo conectado a nada. Como veis ahí lo tengo enchufado y de momento tenía el SSR también sin disipador porque todavía no me había llegado el disipador del SSR. Entonces cuando yo le doy al interruptor se crea un pequeño pulso que lo puedo controlar con el encoder y como veis ahí se realiza un pulso y el led del SSR se enciende. A continuación también necesitaba una manera de sujetar las puntas de soldadura a los cables y no quería soldarlas. Entonces dije tengo que encontrar alguna regleta para cable de 50 que pueda utilizar, pero resulta que revisando por tiendas locales no encontré ninguna. Lo único que encontré en algunas eran borneras de conexión y estas eran muy grandes. Entonces preguntándole a mi padre justo él me dijo he conseguido unas regletas que van sobre Carril Dean mira a ver si te sirven y cuando me puse a inspeccionarlas dije claro si puedo sacarles el interior y ya tendría mi regleta y así he hecho y he de decir que son geniales. También tuve que limpiar un poco los cables del transformador ya que estaba bastante sucio y tenían un poco de óxido. Les di con un poco de limpia contactos ya que este transformador lo había transformado, le había puesto este cable de 50 hace mucho tiempo ya, igual hace dos o tres años. Y después sujeté esta regleta simplemente con unas bridas al soporte que hemos imprimido con la impresora 3D. Al unirlo así con bridas también permito que el cable deslice un poco sobre el soporte y que no esté completamente rígido. Después también como puntas utilicé cable rígido de los típicos por ejemplo que se utilizan en los postes telefónicos antiguos y para evitar producir algún cortocircuito entre estos cables les puse un poco de tubo termo retráctil. Una cosa buena también de estas regletas es que si algún día por ejemplo el brazo de la soldadora no me llega puedo quitar estas puntas y utilizar una de esas puntas para soldar que son flexibles, son como un alargador y así puedo soldar con mucha mayor flexibilidad donde quiera. Aunque igual no sé, igual me cojo algo de cable de este típico que se utiliza en las soldadoras que son súper flexibles. Imprimo en 3D el soporte para las puntas y así me hago una punta para soldar en cualquier lado donde quiera de la batería por si estoy realizando una batería muy grande. Hablando también de imprimir en 3D, en la descripción os voy a dejar todos los links a las piezas que estaré imprimiendo en 3D y también os dejaré un link de otra gente que ha hecho estas puntas en 3D. Aquí también estoy ahora colocándole el disipador de calor SSR que bueno en teoría como es un SSR ya os he dicho de 25 amperios y los periodos de soldadura son bastante pequeños tampoco en teoría sería muy necesario pero bueno yo por seguridad quise añadírselo así que le colocamos la pasta térmica, colocaremos el SSR sobre el disipador y anclamos el disipador a alguna zona de la caja de nuestra soldadora. Y para finalizar ya cerramos nuestra soldadora y colocamos todos los tornillos en posición. Así que ahora ya vamos a probar la soldadora de punto. En mi caso lo estoy probando con una placa de níquel y con una batería de litio pero no os lo recomiendo para nada utilizar una batería 18650 para realizar estas pruebas. Lo que os recomiendo utilizar es una vieja pila de las AAA o de las AA que esté desgastada para realizar estas pruebas ya que no son tan peligrosas. Por suerte esta batería de litio era tan vieja y estaba tan desgastada que no le pasó nada pero en una de las soldaduras como el tiempo era demasiado grande se hizo un boquete que si hubiera querido la batería podía haber explotado. Así que bueno al final yo para esta placa de níquel y las baterías 18650 con este transformador y los materiales que estoy utilizando más o menos me han salido unos tiempos de unos 10 milisegundos al principio y 50 milisegundos en el segundo pulso con un delay de 200 milisegundos. Y para rematar la soldadora y que realmente fuese una soldadora de punto de verdad seguramente muchos de vosotros os habéis fijado en los clips que os acabo de poner que le faltaba algo y es un pulsador de estos de pedal. Estuve en un principio por imprimirlo con la impresora 3D pero dije con el tiempo que voy a tardar en diseñarlo, conseguir los materiales adecuados y el filamento que voy a gastar y el tiempo que va a estar la impresora imprimiéndolo para poco más de 3 euros que vale un pulsador de estos de pedal decidí comprar uno y quitarme de rollos. Además que un pedal de estos queda mucho mejor que un impreso en 3D. Ahí simplemente estoy alargando el cable y conectándolos al pin común y normalmente abierto del final de carrera. Por eso os dije en el vídeo de las mejoras que le hicimos a la impresora 3D que a veces hay cosas que está bien comprarlas y hay cosas que está bien imprimirlas en 3D. Os dejaré links en la descripción de compra también a todos los materiales que estoy utilizando y a este pedal también. Otro circuito que podríais utilizar sería uno de estos de timer que también os dejaré en la descripción estos circuitos y tampoco valen mucho entre unos 10-15 euros y estos sí que utilizan un SCR y así no tendríais que utilizar la Arduino ni tenéis que montar el circuito vosotros ni nada. Simplemente compráis el módulo, os llega y lo montáis. Estos módulos también creo que además tienen control del amperaje y seguramente lo estaré utilizando en una soldadora de punto más potente que realizaré para el taller. Esta soldadora de punto aunque es bastante potente y serviría también para utilizar en el taller prefiero fabricar una específica para tener allí en el taller y soldar con ella placas de acero o lo que me sea necesario sin tener que andar cargando con esta que pesa bastante. Ya veréis más adelante este nuevo vídeo también. Así que ahora conectamos los cables que le acabamos de soldar al pedal a la soldadora de punto. Podía haberle puesto unos conectores de banana pero ahora mismo no tenía así que bueno para eso utilizamos la rosca del conector de banana y ya está. De momento no sirve. Tengo que comprar varios conectores de banana que me he quedado sin ellos. Y ahora sí por fin como veis ahí podemos utilizar las dos manos para sujetar correctamente la batería de litio y la chapa a soldar y procedemos a realizar la primera soldadura y la más limpia que he conseguido hasta ahora con esta soldadora de punto. Lo bueno de que sea temporizada la soldadora de punto al contrario que muchas soldadoras de punto que veréis en otros vídeos de youtube o por blogs y demás es la repetitividad de las soldaduras o sea que la que he hecho en un principio va a ser exactamente igual a la que voy a seguir haciendo gracias a esto. Así que bueno en general de momento estoy muy muy contento con esta soldadora y ya la veremos más en acción en futuros vídeos. Deciros que también este es el primer gran proyecto de electrónica que he fabricado en el nuevo taller así que ahora espero también que en el futuro gracias al nuevo taller y mis nuevos ánimos podemos hacer proyectos mucho más chulos de electrónica y de otras cosas para el canal. Y para finalizar ahora ya el vídeo vamos a tratar de soldar una batería de litio polímero que tenía desde hace bastante tiempo en casa y a la que lamentablemente uno de los conectores se le había roto. Entonces gracias a esta soldadora de punto ahora podemos soldarle un conector nuevo. Lo que pasa es que bueno me pasé un pelín con el amperaje ya que utilicé el mismo amperaje para soldar este conector que el que utilizaba con las baterías 18650 y entonces para esta chapa había que reducirle un poquitín el amperaje a la soldadora para que no se comiese el conector. Pero bueno que el conector lo importante es que ha quedado bastante sólido y no creo que vaya a ningún lado aunque tenga un pequeño agujerito. La batería por suerte sigue estando en buen estado. Bueno pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordar que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.